Perú ganó y relatores dominicanos dejaron triste narración de los goles peruanos, elogian a Fosati y a los jugadores peruanos. Así damos inicio a un video futbolero más del canal. Gol Viral te da la bienvenida con la última información de la goleada peruana sobre República Dominicana. En el Estadio Monumental Perú goleó 4-1 a República Dominicana en Amistoso Internacional, con goles de Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y Paolo Guerrero, la blanquirroja volvió a sonreír en la era Fosati. Aquí los detalles de lo que fue el compromiso ante República Dominicana. A nivel de juego, lo real es que Jorge Fosati recién registra 180 con la selección peruana y que durante el primer tiempo frente a República Dominicana se sufrió en gran medida porque no hubo respuestas en lo colectivo, los tantos de Sergio Peña y Jesús Castillo llegaron ante la floja resistencia del 1 Noam Bauman. Sin embargo, en la etapa complementaria también se registraron hechos claves para tomar un segundo oxígeno de cara a lo que se viene. La figura de Piero Quispe creció y ya marcó su primer tanto con la bicolor, Paolo Guerrero se reencontró con las redes rivales y lo más importante al final del cotejo nos volvimos a abrazar tanto en el campo como en las graderías. Cabe señalar que a diferencia del partido contra Nicaragua, desarrollado en el estadio Alejandro Villanueva, esta vez el DT de la blanquirroja cambió su oncena al 100%. En ambos partidos se sostuvo el 3-5-2. Respecto al compromiso, los primeros minutos nos costaron ante un plantel que nos ganaba las divididas y presionaba en campo nuestro. En medio de ello llegó un tanto de otro partido. A través de un tiro libre, el volante Sergio Peña abrió el marcador en ate. El pique de la pelota traicionó al guardameta Bauman. Sobre los 40, intentó República Dominicana. Heinz Morschel se hizo del espacio y sacó un remate. Sin embargo, le faltó precisión. La selección peruana tenía la ventaja en el resultado, pero lo cierto es que su funcionamiento aún generaba más de una interrogante. Entonces Jesús Castillo tomó la responsabilidad de alejar las dudas, dijo presente y desde el borde del área colocó el 2-0. Nuevamente el 1 de la visita tuvo todos los flashes encima, ya que algo más pudo hacer para desviar la redonda. Con ese panorama, ambas selecciones se fueron al entretiempo. Un punto de quiebre se dio a los 54-0. Cuando Piero Quispe realizó presión alta, recuperó la pelota, construyó una acción con Edison Flores, se metió al área, dejó en el camino a un rival y definió con categoría. El primer festejo del jugador de Pumas con la camiseta del equipo de todos. A partir de ese momento, la bicolor tomó mayor confianza, a pesar de que en el camino llegó el descuento con un cañonazo de Giancarlos López. Por ejemplo, Jorge Fosati movió su pizarra y envió al terreno de juego a José Rivera, Gianluca Lapadula, Wilder Cartagena, Paolo Guerrero, Martín Távara y Oliver Sone. Y Perú goleó 4-1 a República Dominicana. Escuchemos el relato emocionante de los narradores dominicanos de la goleada brutal de Perú. Escuchemos... Árbitro, pierna derecha, arriba, buscamos... ¡Dentro! ¡Baronzorio te lo canta! ¡Gol! ¡Gol, Perú! Noticias del Verde, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! de Sergio Peña número 3 de tiro libre error infernal del arquero del equipo de República el equipo de República Dominicana de Bogman o sea que se tiró se confió ahí de García que tampoco la peinó el arquero de García el balón da un bote adelante del arquero y se mete al fondo de la red y en 19 minutos Perú tiene 1 República Dominicana tiene 0 comenta como lo manifesté esperaba que llegara el gol por algún momento de algún momento por parte de la selección peruana porque es el equipo que lo ha buscado lo ha intentado y no se le estaba dando gran tiro libre de Sergio Peña el número 10 por algo tiene el número 10 en su camiseta que gran tiro libre cobró en el costado izquierdo complicó aunque hay complejidad del guardameta Baumann el guardameta de República Dominicana ya que el balón se confió se confió del defensor que se tiró a cabecear no la logró alcanzar pivoteó el balón antes de que le llegara el guardameta y se mandó al fondo de la red lo gana un gol por cero el equipo peruano y aquí se viene aquí se viene el equipo peruano no se vayan cuando lleguemos al entretiempo no se vayan tenemos datos informaciones y por supuesto también los saludos para todos ustedes y para que nos cuenten a qué equipo le van a qué equipo le van a nuestro Bairon Osorio te lo canta noticias del verde ¡Qué golazo! ¡No! ¡Gol! Jesús Abdelacastillo Molina El jugador de Gil Vicente De la liga portuguesa Cogió el balón en el aire Tras la militación de Santa María de Cabeza Remata el palo De la mano izquierda del arquero Bauman Segundo remate Y segundo que se va al fondo de la red Perú tiene dos República Dominicana tiene cero Y el árbitro levanta la mano Y dice que el partido en la primera parte Terminó García Allá van transportando Por el sector donde San Huepe Van devolviendo Hacia la parte de atrás Viene Perú Viene Perú Viene Flores con la pelota Viene Flores Va filtrando Viene, viene Se viene el tercer ¡Dentro! Baironosorio que lo canta ¡Gol! 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 y en este mar que comenta al equipo peruano tres goles por cero y ya lo gana cómodo la selección peruana muy bien, muy bien el pase que asiste al jugador que marca el tercero ya que golazo acaba de marcar la selección peruana y no pudo hacer nada el guardameta como usted lo manifestó compró los siguientes para el lugar que no era compró los siguientes para el lugar que no era se tiró para el otro costado y llegó el tercero, tercero de la selección peruana que gana su segundo partido consecutivo en la fecha FIFA y ya se viene su selección en el equipo peruano para darle descanso a los jugadores que han tenido más minutos van buscando más hacia la derecha, viene República Dominicana aquí la que se van a hacer, un interjugador y la pelota la van recuperando otra vez Básquez la tiene de espaldas al arco ahora es López, quiere probar el remate adentro Bayron Osorio te lo canta contar en este compromiso tres goles por uno lo continúa ganando el equipo peruano y muy bien, muy bien, muy bien el gol que no pudo evitar Pedro Cagallese buena el pito viene, 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 viene el genio de pro Bayron Osorio te lo canta Bayron Osorio te lo canta conmigo de Perú Noticias del Verde ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Paolo Guerrero! ¡El hombre de cuarenta años! ¡Y suma otro gol más! ¡Ahí en la lista! ¡En el fútbol peruano en la selección! Y damos puntazo final a la edición futbolera del día de hoy. Gracias por mirar el video y esperamos sus comentarios mis cracks de Gol Viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol!